¡Suscríbete al canal! No nos puede oír porque tiene el micrófono estropeado Es que estoy supervisando aquí el vídeo Tenemos un tiempo precioso por así se me ve mal También podéis comentar Entonces, os traigo motos versus helicópteros ¿Y en qué consiste? Pues, o somos motos o somos helicópteros Es decir, son para dos jugadores Entonces voy a retar a tu héroe A ver quién gana Vamos a poner tres puntos de control Ya me voy a coger la Jerex Tráfico alto, mucho tal Y vamos a ver quién sobrevive Entonces yo me he elegido primero ser moto Perdonad por esto, pero es para ver que la capturadora va bien Está grabando Así que, ¡vamos! ¡Ira por los puntos! ¡Venga! ¡Uf! Dios, mirad qué vestimenta tengo Si soy una caña con la vestimenta ¡Oh! ¡Qué bonita cámara! ¡Venga, vamos! ¡Corre, moto, corre! ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vale, si pulso el botón círculo Tengo lo que es una vista de... ¿De dónde está tu héroe? En helicóptero ¡Míralo! ¡Hostia! ¡Ya viene! ¡No! ¡Hostia, hombre, hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡No! ¡Uh! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Uh, uh, uh! También estoy buscando Y ahora que estoy con el de los andés Busco gente que le gusten las carreras ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, mi moto! ¿Dónde está? ¡Mi moto! ¡Ay, no! ¡No! ¡Tuerok, no! ¡No seas cruel! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Tío! ¡Me has ganado! ¡Me has ganado! Esto es a tres puntos de control, eh O sea que... ¡Ostras! Creo que a mí me toca ser helicóptero ¡No! Esto es épico Entonces, aquellos que tengan el de los andén Voy a hacer la siguiente semana Entonces, espero que tengamos gente Si tenéis problemas con el online Pues reiniciáis el PlayStation Network Y ya está A ver, ¿dónde está? ¿Esta cámara? ¡Eeeeh! ¡Venga, vamos! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Tango 6, 2, 1! ¡Estamos buscando tu heróz! ¡Estamos buscando tu heróz! ¡No, no, no, no! ¡Uff! ¡Uff! ¡Este bajo! ¡Este bajo! ¡Este bajo! ¡Sube, sube, sube! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Madre mía! Vale, no, mis palas no se ven de nada A ver, ¿dónde está tu heróz? ¡Vaya por ti! ¡Ah! ¡Este, este tu heróz es un muy buen conductor! ¡Mírame, mío, mío, mío! ¡Ah! ¡Mío, mío! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Uff! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Es que he estrellado! ¡Es que he estrellado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ven aquí tu heróz! ¡Eres mío! ¡Uff! ¡Uff! ¡Casi le doy! ¡Uy, casi le doy! ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí va! ¡He hecho volar a una persona! ¿Dónde estás? Es que no tengo campo de lío, entonces... ¡Venga, venga! ¡Pero no! ¡No me falles! ¡No! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Joe Tuning! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se me está escapando! ¡Se me escapa! ¿Dónde está ese AC-130? Lo había echado hace tiempo, pero... ¡No sé! ¡No! ¡Venga, tronco! Bueno, mi helicóptero no se destruye. ¡Eh! ¡Tramposo! Se esconde el cabrón, ¿eh? Se esconde el jodido. ¡Mírale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por ahí! ¡Joder! ¡No! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡Pasa un punto de control! ¡Mierda! ¡Joder! Pero bueno, este helicóptero es una mierda. ¡Ah, no, tronco! ¡Ah, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, átomos! ¡Venga! ¡Uh! ¡No! ¡Pero bueno! Este helicóptero se me desvía mucho, tío. Es que... ¡Cabrón, no! Esto está mal crucado. Dios te... Sí, me diréis. Dios, eres muy malo manejando helicópteros, lo sé. ¡No! ¡Uh! ¡He hecho volar! ¡Ha volado! Creo que... ¿Habéis visto que ha volado? ¡No, tío! ¡No! ¡Venga, sube! ¡Joder! ¡Maldito helicóptero de mierda! ¿Dónde está? ¡Mírale! ¡Qué campero! ¡Qué campero! ¡Yo soy malo tirando esto! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Me he quedado callado! ¡No! ¡Vamos, sube! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Joder! ¡Nada, no! ¡Si yo sé que soy muy malo con esto! ¡Lo sé! ¡Pero! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Joder, macho! Es que se me desvía mucho el helicóptero, tío. ¡Se me va a joder! ¡Aquellos que tengan el de los andéns! Si quieren una cosa de estas, avisádmelo por el canal de YouTube. Y yo encantado, pues, espero una partida con vosotros. Y a ver, ¿dónde estáis? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Venga, no me jodas! ¡No me da nada! ¡No me da una mierda, tío! ¡No sé ni por qué va! ¡Oh! Por debajo de un puente. ¡Soy un pro! ¡Soy un pro! ¡Sí! ¡No sé! Se me da mal manejar el helicóptero. Me estrello con todos los... Por todos los... ¡Pero qué! ¡No! ¡Pierda, joder! Es que... Es que este helicóptero no sé qué le pasa. Vamos, en GTA IV... Para los que lo conozcáis, por cierto, también pienso hacer carreras de GTA IV. Pero las voy a hacer con armas. Sí, para que sea algo más divertido, ¿sabéis? ¡Eh! Se ha cogido un coche tramposo, tramposo. Bueno, bueno, tío. Bueno, 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 bueno. Se me ha dejado un puto helicóptero. Y encima es indestructible. Como el coche es fantástico. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, ¿dónde está tu... Vamos, joder, se me escapa. Se me está escapando el tío. Mira, le doy me va, hijo. ¡Oh, joder! ¡No! ¡Fuerte, fuerte! ¡Uf! No me atrevo a bajar. No me atrevo a bajar. ¡Venga, abajo, 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 abajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Por dónde irá este tío ahora? ¡A mí, a 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 mí. Vamos, a ver si le podemos engañar. ¡Sí! ¡Uno, por fin! ¡No! ¡Me dijo, se lo ha volcado! ¡Ay, madre mía! Bueno, bueno, esto es una locura. A ver quién gana, ¿eh? Venga, vamos. A por los puntos de control. Ahora soy el motero. Uf, espero que estéis yendo por un camino erróneo, ¿no? A ver, GPS, cálculame. ¡Postra, voy en dirección control! ¡Vámonos! ¡Pero quítate, maicón! Por cierto, la vestimenta, cada vez que vais subiendo de nivel, tenéis lo que es un... ¿Cómo se llama? Una nueva vestimenta. En este caso, pues, tenemos este casco que parezco al sol y el del Team Forgeys 2. La mente de sus vídeos. Y ya está. A ver. Uf. Que no venga tu héroe, que estoy mirando por ahí arriba y el radar y... Que no se viva. No se viva. ¡No me jodas! Ya ha llegado tu héroe. Me cago en... Ahora, a correr, a correr, a correr. Corre, 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 corre. Vamos bien, te pate, gón. Vale, está por encima. Si voy por las 10 del tren, puedo sobrevivir. Puedo sobrevivir. Vale, tengo que correr. ¡Corre, manito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, 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 por favor, pero... Perdóname esto, perdónamelo, perdónamelo. ¡Bien, bien, bien! Y te decía... ¡Ay, no! ¡Ay, mierda, corre! ¡Venga, pero cómo puede tener el mejor control que yo! ¡Venga! Esto está truca, obvio. ¡Eh, eh! ¡Has fallado, has fallado! ¡Venga! Vamos a por el primer punto de control. ¡Venga! ¡Vamos! ¡1-0, luminoso! ¡Uy, guau! Sí, sí, como que lo vas a conseguir, pero... ¡Como lo vas a conseguir! ¡No, no, 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 no! ¡Poder, poder, 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 poder! ¡Joder, poder, poder, poder! ¡Me tiembla toda la pantalla! ¡Uh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuenta, rapi, cuenta, rapi! ¡Hay que conseguir ese punto de control! ¡Y así empato! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Perfecto, tío! ¡Hostia, hostia! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué suerte estoy teniendo! ¡Estoy teniendo una suerte! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Permel punto de control! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Bien! No es punto de control Vamos a empate No, 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 no Uff, estoy yendo mal Ya sé que voy mal Ya sé que voy mal No Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Te viene por el nico Te viene Venga, a ver si gana Vamos, vamos, vamos No Bah, tío, empate a uno Empate a uno Señores y señores Esto es increíble Ya sé que no se me ve bien Pero es por el mal tiempo que tenemos Estelaide 2.0 Y ahora me toca, vamos Vais a ver mis habilidades de helicóptero Que van a ser Va a ser la hostia Que está Adiós Pero bueno, venga Vamos a ir Vale Son nuestros dedos Elimina al motero No joda, ¿sí? Vale, venga, vamos Vamos, empate a uno Empate a uno Vamos Uff Vale Atención, atención Bueno, me están viendo Pero ahora mismo Por el messenger Está por ahí Y digo, hombre, que tal No sé qué hace esto Dios, hombre Que está de dónde No, por la autopista No está Ah, mira, mira, mira Ahí está Ahí está Vamos a bajar un poco Tendremos un poquito Para ir más Espacio No, 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 no Mira, 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 ahí abajo Por ahí Apor ahí No Ah, no Mierda Me dio el tiro auch Eso era Tres puntos Pero No Coler, ya se me ha escapado Vamos, vamos, vamos Vamos, helicóptero bonito Vamos, MO redundant También tiene nombre de un amigo mío Un saludo, por supuesto No, tronco, no me jodas No me jodas Bueno, bueno, bueno Entregamientos El equipamiento es indestructible Ya lo, ya lo Así que me gusta No sé, sí, me diréis Tú sabes cuáles van a salir un equipamiento, eh Sí, sí, ya Nos habéis percatado, eh Bueno, mira Estoy en la mejor posición, tío Vamos Vamos, sube No 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 sé si va a quedar un puto equipamiento Pero vamos, sube Vamos, vamos Ahora Uy, se ha volado Qué guapado, tío Bueno, ala, ala Otra vez Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno A ver Vamos a ver Vamos, la charla de helicópteros En otro CDA, vamos Habría sido más fácil Vamos, no sé, tío Venga, no me jodas, tío Se le he dado Se le he dado Acá me estás Conmigo A ver Dónde estás Dónde estás Fuego Venga, hay otro Ya, venga Dío No me jodas Vamos, vamos Waaaa Dios Waaaa Tienes, me diría Pase un poco bestia, ¿no? Joder, sí Vamos Joder, macho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Nico? ¡Nico! ¡No! ¡Uff! ¡Ay! Se me ha escapado. ¿Mi carwin? Joder, no, tío. Es que se me da mal el helicóptero, ¿sabéis? Es que no, no, no sabéis hasta qué punto. Eh, 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 ajojo se cabrea, sí, lo sé. ¿Qué más es eso? ¿Es más difícil? ¿Cómo lo sé? Nunca había visto... No sé qué ha dicho el de los andén, pero han modificado el helicóptero. Pero vamos, a su poder. La verdad, ¿dónde está este tío? ¿Dónde está metido? Ahí, con autopista. Vamos. Vale, está por aquí arriba, no sé. Mira, mira, está por aquí. Joder, no tiene que ir a este hombre. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que ir a por él. ¡Uy! ¡Cuántos cortes! ¡Yupi! ¡No! ¡Joder! No se va a llegar, se va a llegar. No, joder, tío. Joder. No, no, no. Ven aquí, pero te tengo al tío. Es que si me da hasta mal el helicóptero más. Si me da hasta mal. Y... ¡Tómalo! Yo he tenido que dar. Yo he tenido que dar, tío. No jodas, tío. Me tomas el pelo, ¿no? Joder, no, no, no. Mirad, no sé ni manejar un helicóptero. Y es un helicóptero indestructible. ¿Sabes? Es increíble. ¿Qué? Encima está hundiendo el tío. Mirad como hunde. Me tomas las ratas. ¡No! ¡No! Le he dado, ¿no? ¿O qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¡Decirme! Quiero una información, por favor. ¡Oh! ¡Le he matado! ¡De puta madre! ¡Uh! ¿Cómo vamos a hacer la clasificación? ¡Ay, mierda! Que voy con ese tío contra él. Joder, me ha dado un momento. Tres victorias es... ¡Uf! Esto va a ser eterno. Venga, tres, 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 tres. Vámonos, vámonos. Venga. No quiero ver a Tuero, ¿eh? No le quiero ver. No por nada, sino porque... Dice que va a dar por culo por ahí. No quiero. No sé difíciles como el tipo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Entra! ¡No! ¡Vamos, moto! Por favor, que me aparezca, que me aparezca. Es lo único que pido. ¡Oh! ¡Qué derrope! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No jodas, tío! ¡Ya está ahí! Dios santo, Dios santo, Dios santo. Pero es que... Yo no sé qué han hecho con el de los andén, pero es que el único... Es difícil de manejar, tío. ¡Eh, tú! ¡Fuera! ¡Ah, vale! Tuero se ha... Se ha perdido bien. Entonces... ¡Vamos a por las dos! ¡Ay, madre! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor! ¡Uff! ¡Dios! ¡Que Dios me libre, que Dios me libre! ¡Que Dios me libre! ¡Está abajo! ¡Bien! ¡Uff! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Joder! Si es que está ahí el tío... ¡El reloj jodido! ¡Me cago! No, si... Al final... ¡Me da! ¡Al final me da! Que lo... Lo veo venir, ¿sabes? Lo veo venir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Que súper jodido! O sea... ¡Coger vosotros el helicóptero y... ¡Estar a acertar a una moto! Y un coche y tú dices... ¡Bueno, vale! Pero... Por lo demás... ¡Súper jodido, eh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, la moto! ¡Uff! ¡De verdad! ¡No, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Oh! ¡Me quedó fuerte! ¡Vamos para otra! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Venga! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Maldita moto! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos con pista! ¡Puedo subir, puedo subir, puedo subir, puedo subir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, tío, no! ¡No, no, tío, no! ¡Ah! ¡Te quedo corto! ¡No! ¡Sube! ¡Uff! ¡Uff! ¡Uy! ¡De la que me libero! ¡Uff! ¡Ah, que diréis! ¡Ah, que mola más cuando eres motorista! ¡Sí! ¡No sé, lo admito! ¡Oh! ¡Se ha quedado escallao! ¡Se ha quedado escallao! ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Ay! ¿Por dónde es? ¡Es por aquí, es por aquí, es por aquí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que le puedo ganar! ¡Que le puedo ganar! ¡Que le puedo ganar! ¡Venga! ¡Ya tengo uno! ¡Le falta el otro! ¡A ver! ¿Por dónde está? ¡Va! ¡Llegamos! 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 ¡Venga! ¡Te doy a ganar! ¡Uh! ¡Que duelo! ¡Te ha caído bien! ¡No! ¡Ay! ¡Más! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Te puedo ganar! 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 ¡Uy! ¡No! 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 ¡Uf! 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 ¡Madre! ¡Madre! ¡Puedo ganar! ¡Estoy acercando a mi objetivo! ¡Vamos! ¡Vamos, moto! ¡No me falles! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Puedo ganar! ¡Puedo ganarle! ¡Puedo ganarle! ¡Puedo ganarle! ¡Vamos! ¡Predame! ¡Predame! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Muy bien! ¡Que podemos ganarle! ¡Venga! ¡Es un momento épico! ¡Que gano un youtuber de la hostia! ¡Que es el mejor! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Venga! ¡Que llego! ¡No! ¡Bien! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Puedo ganarle! ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 bueno amigos pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo podéis comentar suscribiros ahora mucho mejor espero que os haya gustado este vídeo comentar suscribiros darle me gusta favoritos y ya sabéis amigos míos nos veremos en el próximo gameplay de grande foto o de lo que sea así que adiós amigos míos adiós